Dulce El dolor de los recuerdos Tiene la forma de mi vida Y la medida de mis pensamientos Cuando callo es mi silencio Cuando canto es mi canción Ese llanto, la sonrisa Es todo eso que llaman amor Y en cambio como el viento Rompiendo mi silencio La luna se arroñó Y a su mirada Amor de madrugada Que llora en la ventana Lejana como el viento Alejandra Efraín, yo... Estás bien, saliste del show Pero por qué no me dijeron nada Esto es muy importante, por favor Déjame explicarte, Efraín Pero por qué no me dijeron nada Yo soy tu médico, Alejandra Tenía que saberlo Efraín, no te pongas bravo Yo no creía que nadie supiera nada todavía Sí, pero esto es muy importante Yo tenía que saberlo Mildre, me estás decepcionando ¿Qué pasa? Yo confío en ti Efraín, no culpes a Mildre Yo le hice prometerme que no le diría nada a nadie Es que no te entiendo, Alejandra De verdad no te entiendo Ven, Efraín, mire Cuando yo estuve en ese sótano Yo recordé muchas cosas Cosas terribles Cosas que me han hecho desconfiar de todo el mundo ¿Incluso de mí? No Tú siempre has sido mi amigo, Efraín Pero es que las cosas que yo recordé Me tienen muy angustiada Y yo no sabía cómo reaccionar Yo, yo los voy a dejar solos para que hablen Permiso Sí, es mejor Alejandra tiene muchas cosas que explicarme América América, yo... No, no, Fernando, por favor No digas nada Entonces ¿Cuándo te acompaño lo del cosonograma? Fernando, yo no quiero evadir lo que acaba de suceder Nosotros estuvimos a punto de besarnos Y eso es algo que nunca debió pasar Sí, América Es mejor así No nos confundamos, ¿sí? No nos dejemos llevar Fernando, yo estoy enamorada de ti Y yo nunca he tratado de ocultarlo Nunca Pero yo estoy clara Con respecto a nuestra situación Y a mí no me parece que sea justo Ni para ti, ni para mí Y mucho menos para nuestro bebé Que nosotros nos dejemos llevar Así como tú dices Sí Nosotros hemos logrado algo maravilloso Algo que a muchas parejas les cuesta lograr La amistad Y sería injusto arruinar esa amistad Nosotros no tenemos por qué arruinarla Fernando, vamos a tener un hijo Y claro Claro que sí, sería maravilloso Poder criarlos juntos Pero yo sé que las cosas nunca volverán a ser como antes América, yo... Fernando, yo... Yo sí tengo que admitir algo Yo sí me dejé llevar por un momento Yo pensé que... No sé, que las cosas seguían como antes Que nada había cambiado y que... Que nos seguíamos amando, como siempre Lo siento, América No De verdad Bueno, yo me voy Me voy Otro día podemos seguir viendo el álbum y conversando ¿Está bien? Chao Entonces, me perdonan por regresar a esta casa Ay, no seas tontita, Mariví Esta nunca ha dejado de ser tu casa Nosotros sabíamos que tarde o temprano te ibas a dar cuenta que era lo mejor para ti Ningún hijo mío se equivoca tanto María Victoria, tú desayunaste Te voy a mandar a preparar unas de esas panquecas tan ricas que tanto te gustan No, mamá, no te gustan ¿Estás segura que ese desgraciado de Nilson no te hizo nada? Que no, papá Bueno, lo único que puedo decirle es que ustedes tenían razón Nilson es el peor error que yo cometí en toda mi vida Mi amor, qué bueno que te hayas dado cuenta de tu error Que te hayas dado cuenta que este, este es tu mundo, está en tu casa Es aquí donde debes estar tú, mi amor Sí, papá, yo me voy a quedar aquí para siempre Yo no pienso regresar más nunca en mi vida con Nilson Pero bueno, Nilson, a lo mejor la Jevita no se fue A lo mejor salió a hacer mercado O a visitar a su mamá, ¿qué sabes tú? Se llevó la ropa, pan y agua Bueno, a lo mejor fue a lavar No, definitivamente ustedes no entienden Ella me lo dijo Ella me dijo que se iba Y yo no le quise creer Y mira, resulta así que era verdad Entonces, ¿qué vas a hacer, ah? Esconderte para que el papá no te haga nada. Yo conozco un sitio donde te puedes encochar un tiempecito. Eso sí es verdad. Porque si te vas a esconder, y si es así que ese tipo es súper peligroso, tienes que hacerlo bien, Nilsson. No, qué va. Yo no voy a seguir viviendo así, huyendo ni escondiéndome. Si yo no he hecho nada. Pero bueno, ¿quién te entiende, Nilsson? No, no. Yo tengo un plan. Pídele perdón a las evas. Eso ya lo hice. Yo... Yo voy a enfrentarme a esa familia, chico. ¿Qué? Tú estás loco o te quieres suicidar. Pane agua, ni lo uno ni lo otro. Yo voy a ir para allá. Llorando. Despechado. Cual serenatero. Y le voy a decir a todo el mundo que Marigui me dejó. Y que yo estoy entrosado por el amor de ella. Pero, Nilsson. Claro. El papá no me dijo que me iba a matar si yo la hacía llorar. Pero no, si ella me hacía llorar a mí. Alejandro, yo me alegro mucho. Que haya salido del estado de shock. De verdad, pero... No puedo evitar sentirme dolido contigo. Con Mildred. Y con el señor Félix, porque me imagino que él sabe todo esto, ¿no? Sí. Cuando yo me fui del apartamento, Fernando... Te escapaste del apartamento. ¿No fue el señor Félix quien te buscó? En realidad, fui yo quien acudió a él. Yo me escapé y le pedí a Diego que fuera a buscarme. Alejandra, fue una imprudencia que te escaparas del apartamento. Es peligrosísimo. Yo pensé siempre lo peor. Efraín, han pasado muchas cosas. Las cosas que yo recordé han sido muy dolorosas. Eso era lo que yo me temía desde que saliste del sótano. Sí, pero afortunadamente ya los recuerdos no afectan a mi salud mental. Sin embargo, me hacen otro daño peor. Ya no puedo confiar en nadie. ¿Y el señor Félix y su familia? Bueno, en ellos sí. En ellos, en ti y en Mildred. Pero en los Bustamantes, no. Y eso incluye a Fernando. Yo tengo que olvidarlo. Ven acá, Alejandra. ¿Qué fue lo que recordaste? Edmundo tenía razón. Los Bustamantes siempre han sido mis enemigos. Ellos me engañaron, estafaron a mi familia y lo peor. Ellos mataron a mi papá. ¿Quién? Yo lo recordé todo, Efraín. Aquella noche, en la casa yo vi cuando Victoria mató a mi papá frente a mí. ¿Qué pasó? El viento rompiendo mi silencio. La luz... El viento rompiendo mi silencio. ¿Qué pasó? El viento mató a tu papá. Alejandra, ¿tú estás segura de eso? Claro, Efraín. Claro que estoy segura. ¿Tú no confías en mí? No, bueno, no es eso. Es que... Es que no sé, puedes estar confundida. Tu mente ha estado expuesta a situaciones extremas, ¿no? No, Efraín. De eso estoy completamente segura. Ahora lo recuerdo todo claramente. Yo puedo verlo, Efraín. Y aquella noche, la señora Victoria fue a visitar a mi papá y enseguida empezaron a discutir en la sala. Después ella le disparó y lo mató. ¿Y ella te vio? No. No, pero yo no sé qué pasó después porque... Porque es que ya no recuerdo más nada. Alejandra, ¿tú has hablado de esto con alguien? Sí. Con el señor Félix y con Mildred. Bueno, y ahora contigo. Pero nadie más puede saberlo, Efraín. Claro, por supuesto. Yo amo lo que tú digas. Si se sabe que ya me recuperé, si se sabe que yo descubrí el crimen de mi papá, pues me van a matar. Porque es que el mundo no es mi único enemigo. Los Bustamante también lo son. Y yo la verdad estoy muy arrepentida de no haberte hecho caso cuando me dijiste que me alejara de esa casa. Efraín, ¿tú sabías algo de esto? No. No, claro que no. Es que... me cuesta creer que Victoria haya hecho eso. Ella fue una mujer que siempre se dedicó a ayudar a los niños sin recursos. Me cuesta creer que es una mala persona. Pues sí lo es, Efraín. Y los Bustamante tienen que pagar haberme traicionado. Y el señor Félix se va a encargar de eso. Y mientras tanto, nadie debe saber que yo estoy bien. Claro, Alejandra, claro. Cuenta conmigo. Ahora y siempre cuenta conmigo. ¿Así que Alejandra se va del país? Sí, Del Valle la va a mandar a un instituto psiquiátrico en Boston. Pues a mí todo esto me parece muy grave porque así perdemos a la testigo clave del caso Santa Cruz. Bueno, Linares, pero no la podemos retener aquí. Del Valle hizo un pacto con Santa Cruz. Le prometió que si a él le pasaba algo él se encargaría de su familia. Él siente que tiene una deuda con Alejandra. ¿Y qué piensan de todo esto tus amigos? Fernando, Efraín. Bueno, todos. Opinamos que va a ser lo mejor para ella, tanto para su salud mental como para su integridad física. Ella va a estar mucho mejor alejada del mundo Mavares. Pues a mí me parece que así se entorpece más aún la investigación. Con Alejandra y Schoen no podemos adelantar mucho tampoco. ¿A ti no te parece que es hora ya de que tú reveles todo lo que sabes, Ramiro? Si te refieres a lo que me confió Victoria. Victoria debe ir a juicio, Ramiro. En los tribunales se verá que ella mató a Nicolás Santa Cruz en defensa propia. No, Linares. Hasta que yo no sepa qué pasó en realidad, qué hay detrás de todo esto, cómo entra Mavares en el juego, yo no voy a revelar absolutamente nada. Pero tú no entiendes que esto te puede perjudicar en tu carrera, Ramiro. No me importa. Cuando todo esto se sepa... ¿Y qué importa, Linares? Esa mujer es una mujer maravillosa. Y yo por ella soy capaz de jugarme el todo por el todo. No deja la angustia, ¿sabías? Para las cosas que tú te has encargado en esta vida es esconder un cadáver es pan comido y mucho más si lo hiciste textualmente como lo habíamos acordado porque así lo hiciste, ¿no? Claro que sí, al pie de la letra. Lo más difícil era sacarla del hotel, pero esa idea mía de utilizar una ambulancia fue perfecta. Ahora lo más importante es que Beatriz del Valle está refrigerada, eso es lo que me interesa. Lista y fresca para ser usada cuando la necesitemos. que tal vez sea muy pronto, ¿sabes, Isaías? Entonces, cuéntame qué es lo que te tiene tan nervioso. Es Jorge que yo no sé si realmente me va a cumplir. Esta mañana en la suite me dio su mano, un abrazo, su palabra, pero en el fondo había algo en él que no sé en el mundo, no lo sé. Ay, Isaías, Jorge es el tipo de gente en la que no se puede creer plenamente. Me quedé eso en la cabeza. Pero tampoco es para que andes paranoico. Él tiene que ceder. Está solo, atrapado. Eso es verdad. Si me llamó a mí es porque no está trabajando con Soto. debo reconocer que esa visita que le hice al director de la policía fue perfecta. Realmente. Yo todo lo que planifico sale bien y saígas. ¿Sabes por qué? Porque cuando la gente va yo estoy de regreso. Hola, mamá. Hola, mi amor. ¿Y qué pasó? ¿Por qué tienes esa cara? Ay, ya sé, no me digas. ¿Viste a Fernando? Sí. Sí, estuvimos hablando en su apartamento. ¿Y qué pasó? ¿Qué te hizo? No, nada. Nada, no me hizo absolutamente nada. Claro, precisamente ese es el problema, ¿no? Que Fernando no hace nada. No reacciona. No recompone las cosas. Ay, yo te confieso, mamá, que estoy cansada. De verdad, estoy agotada. Yo no sirvo para esto. Yo no sirvo para ser su amiga. Yo estoy enamorada de Fernando. Pero, mi amor, tú lo que estás es abonando el terreno para recuperar lo que perdiste. Manteniéndote como amiga de él, puedes estar a su lado. Y de ahí a reconquistarlo es un paso. No, mamá, pero a mí me hace mucho daño eso. Me estoy haciendo daño. Yo no puedo verlo con otros ojos. Yo no puedo tenerlo así, tan cerca y no poder hacer nada. Nada, ni siquiera besarlo, abrazarlo, no sé. Ay, América. Hoy estuvimos a punto de besarnos. ¿Cómo? Pero bueno, eso es un avance. No, mamá, por favor, no. Ay, tú no tienes idea de lo mal que nos sentimos, de lo incómodo que fue para los dos. Y yo sinceramente no puedo seguir con esto. De verdad, de corazón, no puedo seguir con esto. Yo no puedo seguir aguantando su indiferencia, aguantando su desamor. No puedo, mamá. Dija, yo tampoco puedo verte así, sufriendo de esa manera. No sé, mamá. Yo no tengo que poner remedio a esta situación. Hoy mismo. Espero que entiendas que si no te dijimos nada al principio fue por insistencia de Alejandra. Ella está muy asustada y muy confundida. Sí, yo entiendo, señor Félix, pero es que no puedo negarle que me molesta muchísimo y me duele que me hayan ocultado una información tan importante, sobre todo sabiendo lo mucho que me preocupa Alejandra, su salud, su bienestar. Bueno, lo importante es que ya lo sabes. ¿Conversaste con ella? Sí, todavía, todavía no logró creer todo lo que me dijo, las cosas que pasaron, todo lo que pudo recordar. Señor Félix, Alejandra necesita terapia todavía. Por favor, no se la lleve del país. Te diré un secreto. No me la llevaré, pero nadie debe saberlo. Debe quedar entre nosotros, como te dije. Sobre todo los bustamantes no pueden saberlo. Ellos le hicieron mucho daño. Le hicieron la vida imposible a esa muchacha. Sí, bueno, de eso ya no tengo dudas. Pero es que me cuesta creer, me cuesta entender porque Victoria significa mucho para mí. Ella me ha brindado muchísimo apoyo durante todos estos años y Fernando, bueno, mejor dicho, era uno de mis mejores amigos. Casi un hermano. A mí también me duele mucho todo lo que pasó, Efraín. Victoria es mi ahijada y Jorge, Jorge llegó a donde está por el apoyo que yo le di hace mucho tiempo yo también me dejé engañar y creí en él. ¿Qué hará ahora? ¿Dejará que yo me ocupe de Alejandra? Hablaré con ella. Pero en todo caso, todo lo que planeamos y todo lo que vamos a hacer debe quedar entre nosotros. Nadie debe saberlo y mucho menos hasta que no tengamos las pruebas suficientes para hundir a todos los bustamantes. ¿Crees que puedo contar con tu apoyo para lograrlo? Señor Félix, yo quisiera decirle que sí, sin ninguna duda, pero es muy difícil lo que me pide. Durante años he admirado a Victoria y Fernando, bueno, a pesar de todo lo que ha pasado significa muchísimo para mí. Yo no puedo arrancarlos así de adentro de un día para otro. ¿Usted me entiende lo que yo le digo? Perfectamente y lo comparto. Pero yo no puedo olvidar todo el daño que han hecho y eso me da fuerzas para seguir adelante y creo que tú deberías pensar lo mismo. No es lo que tú pensabas de los bustamantes, es lo que ahora sabemos que son. Bueno, pues en ese caso yo tampoco tengo ninguna objeción. Cuente conmigo, señor Félix. Ellos deben pagar por lo que hicieron. Gracias. Arolkis. Sí, señora. Sabes que estaba viendo que no han limpiado esto bien por aquí para que tengan cuidado la próxima vez. Sí, señora. Gracias. ¿Nilson Jesús? Arolkis. ¿Nilson, qué haces tú aquí? Nacho, parece que te hubiera atropellado un camión. Señora Victoria, yo vine a hablar con usted. Arolkis, déjanos a solos, por favor. Cómo no, señora. Chao, Nils. ¿Pasa? Bueno, permiso. Señora Victoria, yo estoy desesperado. perdone que la moleste, lo que pasa es que Maril se fue. Ah, bueno, sí, eso yo lo sé, Nils. Ella está aquí. ¿Cómo que está aquí? Sí, está acá. Sí, está aquí. Y vino a quedarse. ¿Cómo que está aquí? Señor Gustamante, señora Victoria, yo, yo lo único que quería era hacerla feliz. Tranquilízate, Nilsson, esas cosas pasan. Lo que pasa es que, ¿cómo hago yo para vivir sin Mariví? Yo no puedo vivir sin ella, yo la quiero, la amo, y yo no puedo aceptar que ella me haya dejado. Nilsson, tú tienes que entender que ella está acostumbrada a una vida de lujos, de comodidades. Bueno, y si las cosas no salieron como tú querías, no es tu culpa. Entre ustedes hay muchas diferencias, Nilsson, y lamentablemente, a veces, ni siquiera el amor puede contra eso. Sí, pero, es que yo estoy trabajando, gracias al señor Gustamante, que es todo un santo, tengo empleo en el consorcio, y yo quiero echar para adelante, quiero superarme, yo quiero que, bueno, convertirme en el hombre que Mariví pueda querer. Tú eres un buen muchacho, Nilsson, tienes muy buenos sentimientos, eso no lo pongo en duda, y estoy segura que con tu esfuerzo vas a llegar a hacer lo que te propongas. Y quién sabe, a lo mejor si estudias, si trabajas bien, progresas, a lo mejor puedes enamorar a Mariví, puedes convertirte en el hombre que ella quiere, y para ello, tú sabes que puedes contar conmigo. Gracias, usted es un tipazo, señor Jorge, de verdad, bueno, con razón, tiene esta familia tan bonita, pues. Bueno, sabes que tiene todo mi apoyo en la corporación, estás empezando de abajo, de ti depende para escalar posiciones, llegar bien arriba, mira, mírame a mí, yo empecé de abajo. Así es, Nilsson, tienes que aprovechar esta oportunidad que te está dando Jorge para que le demuestres a Mariví y a todo el mundo, que eres un hombre trabajador, responsable, capaz de salir adelante. Y así va a ser, ya ustedes lo van a ver, pero ahora quisiera ver a Mariví, ¿será posible? Sí, claro, yo voy a subir a buscarla y le diré que estás aquí, permiso. Gracias, señora Victoria. Ahora tú y yo vamos a hablar de hombre a imitación de hombre. ¿Y lo viste? ¿Viste a Nilsson Jesús? Pues claro que lo vi, Briceida. No te digo, yo misma le abrí la puerta. Parecía como si lo hubiese atropellado a un tigre, mi amor. ¿Despechado? Destruido, Briceida. Pues bien hecho. Eso le pasa a Nilsson Jesús por apuntar mal. ¿Quién le manda empatarse con la fifirisnay? Ahí anda como alma en pena porque la mujercita lo dejó. Es que esa no es ninguna mujercita, si ese es el problema. ¿No te acuerdas, pues, que te dije que cuando lo fui a visitar el pobrecito no tenía ni qué comer? ¡Ay, qué horror, Briceida! Pero claro, si esa niña no sabe ni freír un huevo. Nilsson Jesús quiso apuntar alto y le salió el tiro por la culata. Pero te apuesto, Briceida, te apuesto que se debe venir por ahí para sacar una fiestecita, ¿ah? Ah, pues esta vez sí que se peló. Nilsson Jesús se quedó sin el chivo y sin el mecate. Briceida, ¿quién es el chivo? Entonces tu mamá se fue. Sí, se fue Alejandra. Nos dejó una carta a mi papá y a mí despidiéndose. Ella habló conmigo y yo la vi muy triste, pero nunca me imaginé que iba a irse así. Ella siente que no es suficientemente buena para nosotros. Que se ha equivocado demasiado. Me lamento mucho, Diego. Yo sé lo que es extrañar a una madre. Yo sé lo que se siente. Sí. Supongo que sabes cómo me siento. Lo peor del caso es que no sé cuánto tiempo voy a estar fuera de aquí. Ya, no te preocupes por eso. Yo estoy segura que el señor Félix va a hacer lo posible por encontrarla. A veces siento que todo es mi culpa, que no supe estar ahí con ella. Que nunca le demostré cuánto la quería, cuánto la quiero. Diego, yo sé que ella lo sabe. Mira, tú eres una buena persona y ella tiene que estar orgullosa de ti. Ese es el problema. Que yo nunca le ayudé a que se sintiera orgullosa de ella misma. Y mi papá tampoco. Bueno, pero ya, ya cuando regrese tendrás tiempo para decirle todo eso. Ya verás. Ojalá, Alejandra, porque si no, no podría vivir con este dolor. ¿Cómo está, mi niña? Aquí, consentida por su nana. Ay, mi amor, allá abajo está Nilsson. ¿Qué? ¿Nilsson vino a buscarme? Sí, está hablando con tu papá. se veía muy triste. ¿Vas a recibirlo? No, mamá. Dile que se vaya. Yo a Nilsson no lo quiero volver a ver más nunca en mi vida. Si me dice que busca, señor, tal vez lo pueda ayudar y ahorrarle el tiempo, ¿no? Es un chiste. No, señor. Es en serio. Como me mira, me da vuelta y no me dice nada, tal vez pienso que está buscando algo. Tienes razón. Busco algo. ¿Y como qué cosa será, señor? Busco qué cosa vio en ti, mi hija. Eres un don nadie, un patán. Me pregunto por qué tuvo que enamorarse de ti, mi hija. No entiendo. Señor, hace rato está en la sala. Olvida lo que te dije en la sala y concéntrate en lo que te voy a decir ahora. ¿Qué es lo que vale? ¿Me sigues? Sí, señor. Perfectamente. Lo que usted diga. Eso está mejor. Porque a partir de este momento ya no trabajas más en el consorcio. En otras palabras, quedas fuera. ¿Cómo fuera, señor? Despedido, votado, no trabajas más en el consorcio, se prescinde de tus servicios. ¿Eso quedó más claro para ti? Clarísimo, señor, pero... ¿Pero qué? Tienes tres días. Tienes tres días para desaparecer de nuestras vidas. ¿O te vas a arrepentir de haber nacido? Y sobre todo de haber puesto los ojos en mi hija. Pero, señor, mire, yo se lo juro, yo amo a su hija. Hice todo lo posible por hacerla feliz. ¡Cállate, imbécil! Tienes tres días. Ninguno menos. No quiero saber de ti. No quiero oír tu nombre y mucho menos mi hija. O puedes darte por muerto. ¿Entendiste? Fernando. Qué bueno que llegaste. Necesito hablar con alguien. Me siento muy mal. Es obvio que tienes muchos motivos por los cuales sentirte mal. Cargos de conciencia, tal vez. Sí. Sí tengo cargos de conciencia. Muchos, para ser sincero. Me lo puedo imaginar. No, no, no. No puedes imaginarlo. Nadie puede imaginarlo. Nadie puede saber lo que siento dentro de mí. Yo siento que fue un error dejar a Alejandra en manos de Félix. Yo siento que ella no me va a perdonar porque yo no luché por ella porque va a pensar que yo la abandoné. Creo que todos concordamos en que era lo mejor para ella. Y por otro lado está América, Efraín. Ella me sigue amando. Yo no puedo corresponderle. Yo estoy confundido. Yo no sé qué hacer. Ayúdame, por favor. ¿Dudo que puedo hacerlo? Claro que sí, si tú eres mi amigo. En buena hora te vienes a acordar. Efraín, yo tal vez me equivoqué y lo reconozco. Tal vez fui injusto, pero es que he estado tan mal todo este tiempo. Bueno, eso no tienes ni que decirlo. Todos fuimos testigos de tus errores, de tus actitudes equivocadas. Sí, yo lo sé, Efraín, lo sé, pero ¿qué puedo hacer para remediarlo? Para que me perdones. ¿Tú no ves cómo estoy? ¿Tú no ves que yo lo que hago es hacerle daño a la gente que quiero? A Alejandra, a América, a ti, a todo el mundo. Yo no entiendo qué pasa conmigo. Ayúdame, por favor. Tú eres mi amigo. No lo sé. Yo no lo sé, Fernando. Yo no sé qué queda de todo aquello. Es más, no sé si vale la pena tratar de recuperarlo. ¿Qué intentas decirme con eso? ¿Que nuestra amistad se acabó? Mira, yo prefiero no hablar del asunto. Empeoraríamos las cosas. No, 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 si vas a tener que explicarme. Ya va. Porque últimamente me ves y me hablas como si me odiaras. ¿Qué es lo que pasa contigo? Ya te lo dije, Fernando. Ya te lo dije. No quiero hablar del asunto. Yo no te puedo ayudar. Eso es algo que tienes que resolver tú solo. Yo no puedo creer lo que oigo. No me brindas tu apoyo ni tu amistad cuando más lo necesito. ¿Qué amistad? ¿De qué amistad estás hablando? Tú la quebraste, tú la dejaste, tú la botaste a la basura. Pero está bien, Efraín. Tal vez me equivoqué, pero... pero tú me vas a condenar por eso. Podemos recuperarla. Nuestra amistad, no todo está perdido. No sería lo mismo. tan frágil era nuestra amistad. Yo creía que... ¿Creíste, Mario? Lo siento. No te puedo ayudar. Es que... ni siquiera quiero compartir este apartamento contigo. Y me voy a buscar dónde vivir porque a fin de cuentas esta es tu casa. Y tú y yo ya no somos amigos. Todo salió perfecto. Beatriz ya está desaparecida. ¿Y qué hicieron con el cuerpo? No te preocupes por nada, Jorge. Olvídalo. Beatriz pertenece al pasado. Bien. Debo reconocer que a veces hace bien las cosas. Y esta es una de ellas. Eso suena bien porque ahora te toca cumplir a ti. ¿Qué te parece si nos vemos mañana a las 10 en el consorcio? Sí. Estaré aquí sin falta. Pensándolo bien, ¿por qué no nos vemos esta misma noche en el pub de siempre? Se brindamos con unos tragos por los nuevos tiempos, los nuevos negocios. Me gusta la idea. Muy bien. ¿Qué te parece dentro de una hora? En una hora. Soy yo. Procedan como estaba previsto. Quiero a Isaías muerto esta misma noche. Ay, mami, yo nunca pensé que iba a llegar a extrañar tanto mi casa, mis cosas. Es que, por mucho que nos neguemos a aceptarlo, mi amor, cada uno tiene su propia historia, viene de su propio mundo y definitivamente Nilsson y tú venían de dos mundos totalmente distintos. Es que yo creía que el amor lo podía todo. Sí, bueno, a veces es así, pero tal vez ustedes eran muy jóvenes. ¿Y acaso uno a esta edad no se enamora? Claro, yo no digo que eso no pueda ser, pero... Ay, tal vez no con tanta fuerza, tal vez no con tanta intensidad. Yo creía que por Nilsson iba a ser capaz de todo. No, pero fuiste capaz de muchas cosas. Fuiste capaz de desafiar a tu familia, desafiaste tu entorno, tu condición social. Sí, pero no aguanté mucho. Pero aguantaste lo que pudiste y ¿sabes qué? Te admiro mucho. ¿Y a mí? ¿Y eso por qué? Bueno, mi amor, porque fuiste muy valiente. Porque para hacer lo que hiciste se requiere mucha madurez o mucha terquedad. Bueno, mami, yo creo que fue parte y parte. Valentía y terquedad. Bueno, pero de todas maneras, gracias, mami. ¿Por qué me tienes que dar las gracias? Bueno, porque me apoyaste, porque me demostraste que a pesar de mis caprichos y malcriadeces, eres la mejor mamá de este mundo. Es que no lo puedo creer, al fin comprendiste que tenemos que regresar a la casa de mis padres cuanto antes, por fin. Ey, no, no, no. A tu casa, Marcelo, a nuestra casa. Sí, a nuestra casa. Y vamos a hacer valer nuestros derechos. Al fin te diste cuenta que tenías razón, que ahora tenemos que exigir el lugar que nos corresponde. Sí. y mi papá va a tener que tratarme de otra manera, de la manera que yo me merezco. Jorge. Jorge, ¿eres tú? Jorge no es, pero te traemos un regalito a su parte. ¿Qué? ¿Qué? Tranquilo, señores. Si es dinero, yo les puedo dar mucho más del que les ofreció Jorge, no se preocupen. Pero tranquilo, siempre salí con esto, hasta que llegaste Isaías, soy yo, tu ángel de la guarda No den ni un paso, te voy a disparar, maldito traidor Maldito traidor Por favor Isaías, no seas tan bruto, no me decepciones Es que tú todavía no te has dado cuenta de qué fue lo que pasó aquí Jorge te citó para matarte Ya yo me iba Pero vale el apuro, Linares Bueno, pues, pues, que él vino solo a traerme unas mermeladas que yo le encargué a él Y bueno, que ella se iba, ya es muy tarde Ah sí, ¿qué mermeladas son esas? Son unas mermeladas que hace una vecina mía Y son medicina de eso Bueno, doña Ladis Muy amable, como siempre Y hasta pronto Hasta pronto, y gracias Gracias Adiós, Linares Mamá ¿De qué son las mermeladas? Bueno, mermeladas de... Ve ahí, de durazno, de... De naranja, de mango Si les provoca, les sirvo ¿Ah? ¿Quieren probarla? No Bueno, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿A qué viene la risita? No, 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 nada Es que tanto dulce no me pega a colinares Me parece raro No, el otro día flores Y hoy mermeladas Bueno, 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 bueno y basta ¿Ah? No, no, basta con la broma Porque yo estoy muy vieja Para ese chistecito El único hombre en mi vida Fue y será siempre Rufino Que en paz descanse Cuidado Ay, pero mamá ¿Qué pasa? No te pongas así No, 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 no ¿Pero qué pasa? Ah, la soledad es terrible Ah, no, no, no A mí no basta ¿Ah? Mamá, pero no te puedes quejar Linares es un buen hombre Es decente, amable ¿Ah? ¿Pero qué pasa? ¿Ah? ¿Qué chiste es este? Es que ustedes me lo están vendiendo Díganme si es así Ajá Porque si es así Para que no pierdan el tiempo No lo voy a comprar No me gusta Linares Linares es mi amigo Y nada más Pero mamá No te pongas nada, chica Queremos verte feliz Bueno, pero Yo soy feliz, Ramiro Soy feliz Soy feliz con mis hijos Soy feliz con el recuerdo De mi esposo No me hace falta Linares No me hace falta más nadie Y se acabó ya Con este asunto ¡Basta ya! Mira, mamá ¡Basta ya, Ramiro! Mamá, ven acá Gladys Gladys, ven acá Gladys Gracias, Jorge Gracias ¿Gracias por qué? Bueno, por Por la forma en que trataste a Nilsson Yo haría cualquier cosa por mi hija Yo adoro a Mariby Tú sabes lo que ella representa para mí Sí, pero lo que hiciste No lo haría cualquier padre Menos con un muchacho como ese Olvídalo No fue gran cosa Sabes, yo pienso que Mariby Todavía no está segura De que es lo que quiere Y necesita más de nosotros que nunca Yo quiero estar muy cerca de ella Y quiero que tú también lo hagas Yo te pido que Seas más cariñoso que nunca con ella Te lo ruego No tienes que rogar nada, mija Por Dios Todo se arreglará en la vida de Mariby Sí, sí, señor Me parece que esa aventura con ese muchacho No debió haber pasado Pero, bueno No sé Él puede devolver el tiempo atrás Míndeme ¿Aló? Fallaste, Jorge Bustamante Estoy vivo Y ahora prepárate Porque voy a cobrarme bien caro Hasta que me hiciste Entonces, panita ¿Para dónde vas a ir? No sé, pan No lo sé A lo mejor me voy a trabajar a la mina de oro Allá en el Amazonas O de repente me ofrezco como voluntario en el África Para alimentar a esos niños hambrientos ¿Qué sé yo? Ay, Nilsson Total que empatarte con esa cifrinita Fue lo peor que te pudo pasar No Lo peor que pudo pasar Es que la cifrinita tuviera la familia que tiene Y bueno El papá ese Que se gasta Mira, ¿y tú crees que ese viejo cumple con sus amenazas? Panita, güey, yo no me voy a quedar aquí para comprobarlo No, que va Y te voy a decir una cosa El viejo me dijo así ¡Piérdete! Y eso es lo que voy a hacer Tal cual Bueno, pero será por un 10 pesito, ¿no? Sí, claro Unos 30 años más o menos Cuando la cifrina ya se case Y tenga hijos de otro cifrino, ¿verdad? O sea Cuando ella no represente Un peligro para su vida Yo te voy a decir algo, Nilsson Por eso es que uno no se debe meter Con gente de otro tamaño, mi pana Qué sabio eres, chico Abuela, ¿qué haces tú aquí? Nilsson, Jesús Se puede saber para dónde vas tú con esa maleta Zulema Pasa Caramba, Fernando No puedes negar lo mucho que se ha deteriorado tu vida No eres ni la sombra de lo que eras ¿Qué se le ofrece, Zulema? Viene temprano y sin avisarte porque Así no te doy tiempo en barcos y excusas Necesito que hablemos de mi hija Las cosas entre América y yo siempre han estado claras ¿Claras? Sí, para ti puede ser Pero mi hija sigue ilusionada Ella sigue enamorada de ti Yo lo sé Y es algo que se escapa de mis manos No puedo hacer nada Te equivocas, Fernando Si puedes hacer Y mucho Yo no puedo brindarle un amor que no siento No puedo engañarla Eso sería hacerle más daño a Zulema ¿No cree usted? Fernando, yo no te vine a pedir que volvieras con mi hija Todo lo contrario Yo no puedo seguir viendo sufrir a mi hija de esa manera Aferrada a una esperanza inútil Quiero que te alejes de ella Quiero que te alejes de mi hija para siempre Alejandra Hola, señor Félix ¿Cómo amaneciste? Bien Bien, aunque no puedo evitar sentirme como una intrusa Oh, por Dios ¿Cómo puedes decir eso? Es la verdad Usted ha sido muy bueno conmigo Pero yo siento que no debo estar aquí A veces me dan ganas de llorar Como anoche ¿Y por qué precisamente anoche? No sé No sé, pero no es la primera vez que me pasa También me pasó antes en casa de... ¿De Fernando? Sí Sí, en su casa Ninguna de las dos en mi casa Y yo siento que nunca voy a tener una propia Un hogar Un hogar de verdad ¿Usted me entiende? Claro ¿Cómo no voy a entenderte? Si es lo más natural del mundo Que sueñes con tu hogar Además ¿Y por qué no? Quizá algún día llegues a tenerlo Tendrás un marido Hijos Y ese hogar que te arrebataron No sé A veces creo que yo nací para no tener nada Ni familia, ni hogar, ni hijos Como usted dice Oye, ¿por qué no hablas con Efraín Y reinicias tu tratamiento? Me parece que te haría mucho bien Para aclarar Tu mente Y tus sentimientos Me parece que eso sería magnífico para ti Efraín Sí Él siempre trató de ayudarme Pero nunca pudo quitarme esta inmensa tristeza que llevo dentro Y que no sé qué hacer con ella Disculpen que los interrumpa La señora Victoria está allá abajo Y quiere ver a Alejandra La señora Victoria está allá abajo Y quiere ver a Alejandra El viento Rompiendo mi silencio La luna Se abrió Es su mirada Amor de madrugada Que llora en la ventana Lejana como el viento Y lejos Ya dejan el viento Rompiendo mi silencio